¿Qué tal amigos de Sticker Aficionados? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En este video vamos a estar haciendo un estampado y al final del video les vamos a estar diciendo exactamente cuánto hicimos en esta orden que no es muy grande, solamente 7 mandiles. Así es que asegúrate de ver el video hasta el final y bueno, vámonos al proceso. Y estos son nuestros vinilos que vamos a utilizar el día de hoy. Son varios colores. La marca es el Scissor Glitter. La cortadora de vinil, la cual vamos a usar el día de hoy es la Graftech CE 6060 y los settings que vamos a utilizar para cortar nuestro vinil va a ser a fuerza, lo damos en 22, velocidad a 33 y offset va a ser en 0. Ok, ya que tenemos nuestros vinilos vamos a empezar a quitar el extra material y siempre me gusta poner unos cuadros simplemente para notar dónde tengo que trazar el corte cuando voy a separar ya de lo que es el rollo del vinilo se mire exactamente dónde tengo que cortar y vamos a voltear nuestro diseño de esta forma para facilitar el remover el extra material y los settings en estos a veces son un poquito engañadores tienes que estar probando diferentes ya que depende de qué tan usada sea tu aguja y también sobre todo qué tipo de máquina estés utilizando hemos notado que la Graftech la verdad hace muy buenos cortes en cambio la Cameo sí es un poco más reto el hacer cortes como estos pero no son imposibles también se pueden hacer esto no es nuestra principal fuente de ingresos de nuevo lo que hacemos principalmente son los stickers en autos como ya muchos de ustedes saben eso es lo que nos trae la mayor parte de nuestros ingresos pero estos videos me gusta hacerlos para demostrarles a ustedes si están considerando invertir en una cortadora de vinil que también puedes hacer diferentes proyectos o productos no solamente los stickers en autos ya que depende de tu locación donde estés va a haber diferentes oportunidades de diferentes productos ok déjenme les enseño algo súper rápido como pueden ustedes notar aquí esto en inglés le llaman lo que son outlines entonces este diseño es lo que es solamente lo de afuera de las letras y adentro va a ir otro color diferente y las de abajo son sólidas ya que el vinilo glitter no se puede encimar como lo que es el regular que tú puedes poner diferentes capas y va a quedar bien el vinilo este debido a la textura que es como pueden ver aquí se mira mejor no se puede encimar glitter con glitter por eso es que tienes que perforar las letras si vas a hacer dos diseños de dos colores diferentes perdón de nuevo este es el que es lo que es el lineado y este debe de ir adentro al color rosado ahorita que ya esté terminado se va a mirar mucho mejor también les quería avisar que si estás ahorita actualmente mirándonos en facebook y aún no nos sigues en youtube puedes suscribirte en sticker aficionado va a haber un enlace en la descripción del video ahora si estás en youtube y no nos sigues aún en facebook va a haber también un enlace para que nos sigas en nuestro grupo donde tú podrás compartir tus proyectos más recientes tu página o lo que tú estás haciendo entonces te aconsejo que nos sigas en ambos ok entonces no hay excusa ahí estarán los enlaces para que nos sigas y recuerda que todas las prendas las podrás conseguir ya sea de all day shirts jiffy shirts o de apparel and bags va a haber varios enlaces en la descripción del video para que los sigas y puedas tú conseguirlos de ahí en esas páginas entonces de nuevo esta es la marca que estamos utilizando sabemos que que ha pasado la prueba del tiempo recuerden que es necesario también darle una pre planchada en lo que sube la temperatura completamente vamos a darle una pre planchada para que se salga lo que es el vapor y las arrugas que tengan o si para que esté súper plano nuestro mandil y vamos a ver cómo sale el vapor para tener mejor resultado ok vamos a esperar que suba completamente bueno nuestra plancha ya está a 315 grados fahrenheit vamos a darle solamente unos segundos ok es muy importante solamente darle unos cuantos segundos solamente para que se pegue y ya después podemos aplicar el otro color encima o más bien adentro ahí está perfecto listo para nuestro siguiente color incluso con un solo color así se mira bien también pero ahora se va a mirar mucho mejor y recuerda por el motivo que estamos haciéndolo de esta forma que le damos solamente unos segundos a esto es que con la temperatura el vinil va encogiendo poco a poco por eso es muy importante solamente darle unos segundos para que no se nos deforme nuestro vinilo y ahí está perfecto y como miran cubre todo lo que es el transfer entonces no me tengo que preocupar y aparte de que ya también la parte de arriba ya tiene teflón vamos a darle también podemos darle el ciclo completo si queremos o solamente unos segundos ahí está listo después de 16 segundos y vamos a ver como si miras que se quiere levantar unas partes nada más la regresas y debe de pegarse bien está muy caliente con cuidado y así es como se mira con los dos colores y también les quiero pasar otro mensaje aparte de lo que les acabo de mencionar pero también estamos trabajando en un tercer canal el cual vamos a estar hablando de emprendimiento como hacer crecer tu canal de YouTube como empezar un negocio todo lo que hemos aprendido en el transcurso de los años que ya tenemos haciendo todo esto desde el negocio que ya llevamos aproximadamente 5 a 6 años y haciendo YouTube ya llevamos aproximadamente 2 años y hemos aprendido un par de cosas las cuales queremos compartir con ustedes y nuestro canal se va a llamar Evaristo Brothers así es que va a estar el enlace cuando ya esté listo nuestra página de YouTube perdón nuestro canal de YouTube para que nos sigas y aprendas más cosas ok gracias por todo el apoyo lo que nos siguen Bueno, ¿y cuánto más o menos hicimos en esta orden? El tiempo que nos llevó a hacer todo esto fue un poquito más de una hora, digamos como una hora y media. Y fue alrededor de 70 dólares, ya que hicimos 10 dólares libres de cada mandil, ya que el mandil en sí nos sale alrededor de 5.50. Nosotros vendimos en sí cada mandil en 17 dólares. Depende del mercado, ahora sí que en qué estado estés también tú, eso influye mucho. Entonces nosotros podemos vendirlos en 17 dólares y así hicimos un poquito más de 10 por cada mandil libres. Entonces es un gran potencial y de nuevo hicimos en una hora y media más o menos este proyecto. Entonces para que ustedes miren el potencial que hay en este negocio. Bueno amigos, recuerden suscribirse a nuestro canal y síganos en el grupo de Sticker Aficionados de Facebook para que puedan ustedes compartir todos sus proyectos y también nos dejen preguntas que tienen. Y nosotros con mucho gusto estaremos contestándoles, ya que en Facebook es un poquito más la conexión. Yo pienso que es como más cercana a la conexión. Bueno, se nos cuidan amigos y nos miramos para el próximo video. Que tengan un excelente día.